El municipio de Bayamón para presenciar esta final de la Liga Superior Femenina de Fútbol entre los dos mejores equipos de este año, de este torneo, apertura el Bayamón FC que llega con récord de invicto de 11 victorias, 0 derrotas, 0 empates y el equipo de Barbosa que llega con 10 victorias y una derrota, esa derrota al frente del equipo que tiene al frente ahora mismo, ese equipo de el azul, el pelón, el verde, fosforescente y blanco camiseta verde, fosforescente y blanca, de rayas blancas, pantalón blanco, medias blancas y el equipo de Barbosa, camiseta amarilla, pantalón azul y amarillas las medias se preparan aquí los equipos, ya están en el mediocampo, vamos a darle también los nombres de los colegiados Daniel Figueredo y Jonathan Genero van a estar por las líneas, el central Alex Zoni se saludan los dos equipos aquí en el Juan Ramón Lubriel, vamos a darle también saludan a las jugadoras que entraron del Baby Soccer de las categorías menores del equipo de Bayamón están próximos a tirarse la foto oficial y ahora sí se preparan y está casi todo listo para esta gran final entre el equipo de Bayamón Fútbol y el club deportivo Barbosa muchas fanaticadas aquí en el Juan Ramón Lubriel, vemos mucha gente de Bayamón con las camisetas de Bayamón hay muchos seguidores de Barbosa con las camisetas de Barbosa Fútbol y esas grandes citas futbolísticas o deportivas de ganadores en la espalda como se destacan estas camisetas blancas y negras del club deportivo Barbosa obviamente también es un club vasto con muchas con muchas categorías menores, también categorías de hombres, equipo superior también en la liga metro Alexis, vamos entonces ahora a recordar a las personas que nos están escuchando esas claves de victoria para estos dos equipos Sí Julio, como habíamos dicho al principio, volvemos a decir que entendemos para nuestro gusto de que la clave del partido va a ser el medio campo, los dos equipos que logren controlar y mantener el control en el medio campo va a ser el factor, ¿por qué? porque vemos donde en uno y otro lado tenemos las jugadoras que más destacan en este equipo son en el medio campo porque tienen la virtud de quitar balones, recuperar balones y dárselo en este caso en Bayamón a la número 10 que es la, como uno dice, la titiretera, la famosa armadora, la número 10 para repartir el fútbol de la cancha, de al final de la cancha para finalizarlo y por el otro lado acá, el Barbosa, el trío, ese tridente que está ahí, las tres hacen tremenda, tremendo trabajo de recuperación muy colinada, saben quitar balones y recuperar y dar buenos pases Claro que sí, sí que la batalla campal va a ser en el medio campo aquí en el Juan Ramón Lubriel se prepara todo listo para comenzar esta gran final de la Liga Superior Femenina de Fútbol Viviana Nana Fior y Anili Méndez en el medio campo van a sacar van a empezar tocando por el Club Deportivo Barbosa en tratar las alineaciones aquí en el estadio Juan Ramón Lubriel Alex Zoni que habla, Cousus